La Universidad Nacional de La Plata que nos propusimos participar del proyecto Jóvenes y Memoria. Comenzamos indagando sobre los desaparecidos vinculados a nuestro colegio y nos encontramos con una historia, la del matrimonio Daniel Mariani y Ana Terucci. La Universidad Nacional de La Plata La Universidad Nacional de La Plata La Palabra de Chichanda Ariadne Por supuesto que no es nada fácil hablar hoy. Bueno, en realidad siempre fui muy enemiga de las palabras y más amiga de la opción. Pero me gusta mucho. Acá hay demasiados jóvenes, muy hermosos y que duelen, duelen. En el fondo del alma tengo a cada uno de mis alumnos desaparecidos. Tantos, tantos. Yo creo que no hay días que no me acuerde de alguna en especial que por alguna razón asoma en algún momento. Me dediqué a la lucha buscando a mi nieta Clara Nayib, hija de Diana, Diana Terucci, mi nuera, a quien conocí acá en primer año con sus trencitas rubias y su mirada tan hermosa. Muchos de sus compañeros se acordarán de Diana tan inteligente, tan capaz y que fue cruelmente asesinada por este bandido que ayer fue condenado a prisión perpetua. Y Chicolá la mandó por la espalda desde un techo vecino con varios apólicos, algunos de los cuales están presos y otros irán pronto, supongo, a engrosar la vista de personajes nefastos de Marcos Paz, en el lugar donde están concentrados todos ellos. Gracias. Diana cumplió con su cuerpo a mi nietita, su hija Clara Anaí de tres meses de edad. Mi hijo no estaba en la casa, también trabajó en el liceo y estuvo cursando ciencias económicas en este mismo edificio durante cinco años. Yo di clase 25 años acá, de manera que me duele, cada rincón y a la vez me fortalece para seguir bajando. Aquellos alumnos que fueron nuestros alumnos y que hoy no están, tenían una capacidad humana, una inteligencia, un porvenir. Y quizá muchas veces yo pienso, si no son los dirigentes que faltan y que extrañamos que no están en ningún momento presentes, porque por supuesto nos hicieron desaparecer seguramente para eso, con el plan económico militar de la dictadura. Yo espero que no se repita, que nunca más falten alumnos, que nunca más haya madres llorando y buscando 30 años para al fin conseguir que uno vaya a prisión. Que la justicia sea justicia, que la memoria sea memoria. A todos ustedes les deseo lo mejor del mundo y que sigan estudiando, a todos los alumnos, a todos los ex-alumnos que nos vean trabajando y dando toda su vida como esperamos siempre que fuera, después de un mejor destino de nuestro país. Un beso para todos. ¿Qué les pareció la charla de la justicia Mariani que vimos el otro día acá en el colegio? Todo, bueno, interesante. Interesante, interesante. Igual yo no entendí una cosa, ¿por qué? Que lo asesinan, lo matan. Porque los militares querían disgregar a los grupos que ellos llamaban subversivos, entre los cuales estaban los montoneros, al cual pertenecían Diana y Daniel. ¿Qué es eso? Los montoneros son una organización peronista que buscaban la igualdad social, la justicia social, un trabajo digno para todos. Ellos en el 74 dicen que entraron en la clandestinidad y en la lucha armada. ¿Por qué piensan que se arma? Porque para mí eran violentos esos y... Para mí tenía un mal mensaje de Perón, que era de si la violencia es ejercida por el pueblo, no es violencia sino justicia. Bueno, ellos decían que respondían a la violencia con violencia, y para mi gusto, es una opinión mía, ellos no tenían nada de saber otra opción. ¿Y a qué violencia respondían? Digamos, vos decís, ellos respondían a la violencia con violencia, pero ¿a qué violencia respondían? ¿A la dictadura? ¿Pero vos justificás que se hayas armado? ¿Y suicidales? Supongo que sí, pero... O sea, yo... Si no, porque si no... Si no, me van a cagarte a tiros. ¿Y vos crees que te vas a quedar quieto? No, vas a responder. O sea, yo... Casi, te vas a meter aportar a tu pie Yo no entendí lo de la imprenta clandestina porque ¿cómo podía ser clandestina si hacía un ruido tremendo? Lo que pasa es que ellos habían, había un ingeniero que había armado una imprenta en los fondos de la casa en una pared doble y además de la pared doble había una conejera y un sistema muy sofisticado de parancas y rieles por los cuales la pared se abría durante un ratito y se volvía a cerrar entonces estaba totalmente oculta ¿Y qué imprimían? ¿Para Montoneros? ¿Qué hacían? Acá imprimían la revista Lista Montonera y panfletos para la organización montonera Yo me enteré que cuando fuimos a la casa que esos panfletes y revistas que yo imprimía me eran distribuidos a todo el país Ah, ¿y quiénes trabajaban? ¿El matrimonio solo o había alguien que los ayudó? No, trabajaban tres militantes más Sus nombres eran Daniel Mendiburu Elizabeth, Roberto Porfirio y Juan Carlos Peiris Acá están las fotos si las quieren ver Sí, viendo las fotos de ellos y sabiendo que eran de la plata como ustedes Que tenían 20 y 30 años Que tenían, eran tipos jóvenes ¿Cómo se imaginan que sería la vida de ellos? Digo, porque ellos vivían en la clandestinidad, dice Pablo ¿Pero cómo se imaginan esa vida? ¿Que no tendrían contacto con los vecinos? ¿Vivirían en silencio, ocultos, con miedo? No, para mí tenían una vida normal Pero con la diferencia que ellos se jugaban la vida y por un ideal y estaban comprometidos con la organización Sí, tenían contacto con los vecinos Ellos disimulaban tener una vida normal Y no aparentar nada fue la de lo común ¿Y Ana cumplía el papel así de relacionarse con los vecinos y disimular un poco? O sea, los mandados Sí, Ana limpia la casa, limpia el bebé, iba al almacén ¿Esa sería la vida normal respecto a la vida de los vecinos? Claro, la normal sería tener la imprenta, trabajar para montoneros ¿Eso para eso también era normal? Para eso era normal, pero para la sociedad no Claro ¿Sería de otra vida? También normal porque no sabían de armas O sea, era básico lo que sabían de un manejo de armas No tenían así, experiencia de guerra y todas esas cosas ¿Como que se habían visto obligados, decí vos, a manejar armas? Sí, las tenían por las dudas como para defenderse Claro ¿Se imaginan cómo habrá sido ese momento cuando escucharon ¿El ataque? A los que están en la casa de 30 número 1136 Que salgan con las manos en alto Están rodeados por efectivos de las fuerzas conjuntas ¡Eo! ¡Eo, lo último! ¡ allows para offrir con las manos que se habían visto en ventric Rápido! ¡ shit! ¡Oh, ¡Suscríbete! 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 por completo, en vez de tratar de comprenderlo, anularlo. Puedes medir el sentido de la matritud, que eran ellos cinco y vinieron entre 100 y 500 a atacar. Los de la casa respondían a las armas de los militares, si no venían con armas no van a responder con armas. Gracias. 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 Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas como lamparitas persiguiendo el sol. Madres que guardan un algo común, fueron robadas donde más dolía, van construyendo un espacio de luz, paso a pasito como las hormigas. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, madres todas construyendo un espacio de luz. Madres heridas sin más que perder, cuando se arriesgan no piensan en ellas, en su reclamo no anhelan poder, solo la vida delata sus huellas. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder. Madres de madres, abuelas y madres, madres sin hijos, todas madres arriesgando sin más que perder, todas madres arriesgando sin más que perder. Madres de madres, madres de madres y madres arriesgando sin más que perder. Gracias por ver el video.